¿Ya tienes todo para la receta? Sí, ajo, cebolla, hoja de laurel, salsa de tomate ¿Sabes cuál fue la salsa que yo compré? Pero esta es la que tiene que ser, salsa de tomate Goya Olvídate de marca Pues tienes No, cualquiera no Mira esto Lo floja que es y el color En cambio, salsa de tomate Goya es rojo, tomate brillante con la espesura y el color de más tomates Mmm, igual a tomates ¿Y esta? La tomate no es Aprende Pepe, si es Goya tiene que ser bueno